¡Gracias! En julio cumple 90 años Gracias a ella Y a mi padre que no está con nosotros Yo pude terminar el profesor En casa no había Lavarropa Ella lavaba manos para una familia Para que yo pudiera estudiar Mi hermano con 15 años Trabajaba en el campo Limpiando maní, maíz Recogiendo papas Y el más chico Que no está porque había viajado Tenía 10 años Bajaba heredas Limpiaba patios Hoy está acá La esposa que yo no digo que es mi cuñada Sino la hermana que no tuve Y después la familia Mi hijo Que desde que está con nosotros Soportó ausencias de la mamá Porque la mamá estaba siempre ocupada En la escuela Y mi esposo Mi esposo Ese ser humano Que yo siempre digo Debe hacer algo maravilloso En la otra vida Para que Dios me permita vivir Está con él Ese ser humano maravilloso Muchas veces Muchas veces Se quedó Sin la ama de casa Porque yo estaba Recortando muestras Buscando hojitas Cortando papelitos Y hoy Después de Sí 34 años Oficialmente Pero entre acá Los 21 años Estuve 36 años Adentro de esta escuela Cada uno de los días Cada uno de los días Fui feliz Fui feliz Intenté darle A cada grupo De alumnos Lo mejor de mí Y espero Haberlo logrado Aunque sea Un poquitito Porque siempre Siempre fui feliz Siempre Hay docentes acá Que han sido mis alumnos Hay mamá acá Que me han dicho Que le hiciste a mi hijo Que está enamorado de vos Y llega a casa Y no hacen nada más Que hablar de vos Y eso nos llena de alegría Nos llena de mucha Mucha alegría A los docentes Espero haber dado lo mejor Seguiré colaborando Indudable Y el que no lo vio así Es porque no me miro Con el corazón Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!